Ando despacito pa' olvidarme que camino Tus ojitos a sabar se iluminan mi destino Y aún más por última vez a mi puerta te los pido Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido Se te ponen los ojitos más claritos al llorar Carmencita vuelve ya que te escuche respirar Tú me bailas rock and roll y a mí me gusta el flamenquito Un duende garrapatero sin ser gitanito Me gusta cantarle al sol y en las plazos las habito Con la frente platea me levanto y no me quito Sé que el tiempo es inmediato Gracias por ver el video